buenas gente como me suponía se iba a cortar la partida y justamente se ha cortado vale esta página es de es del propio juego estamos en el juego dentro actualizar puedes actualizar los bots que tengo instalado pues lo vamos a ver el silo el de movimiento real de la tierra que responde al movimiento de la tierra de los baches y tal el creador de el que quita el que anula el tú por ejemplo haces modifica su terreno y no te gusta pues con esta piedra lo vuelves a su estado original a la hierba del juego este es el de las estaciones del año el remolque de 70.000 litros el grande el enganche para el remolque este el todo el conjunto de aperos que tengo bueno igual hay fotos pero que no he usado todavía la verdad mira lo puedes desinstalar directamente o instalar que ahora os lo enseñaré bueno voy a ir entrando en todos es un silo que supuestamente lo puedes instalar donde te dé la gana supuestamente pero bueno ya veremos si nos hace falta lo daremos y si no no te explica un poco de pequeñas perforaciones colisiones problemas de colisión este arregla este es el 1.03 te arregla te arregla alguna cosilla que más mira es que no se ve claro lo sacar aquí pero no se ve por aquí tiene la descripción que se puede usar solo en un jugador no se puede usar en multiplayer ni nada de eso estaciones del año hay que decir un poco las funciones que hay y tal este es el remolque grande que ves se puede poner 2, 3, 4 los que el cambio pueda arrastrar y los dos colores que hay ves el doli para enganchar varios remolques porque que porque creo creo que este este remolque no acepta el el doli pequeño creo que es que bajé este porque este porque el pequeño no podía reparar vehículos no se porque ha fallado no se porque ha fallado la verdad lo instalaremos ahora para que veáis como se hace este bueno este lo pone este puede crear campos este leafflow lo va a ver eso y este no se lo que es este es el de la madera este es el de la sembradura la empacadura joder no sale fotos y no sale tampoco descripción este que es para coger las pacas de 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 paja de hierba de lo que sea este es para el ensilaje este es para mover el ensilaje para para compactar el ensilaje no lo he probado todavía no lo he probado en el otro mapa tampoco para mí el camión y esto que no sé lo que es me da ganas de quitarlo pero bueno esto es para la comida de los animales para hacer mezcla que igual lo hacemos y vendemos o no sé como esto no no pone nada este tampoco no pone nada ah he cogido una pinza doble para los árboles que también cogeremos a mano también cogeremos con maquinaria este es el que os decía de que tú le das a la R y si tú estás en la cosechadora este te sigue o algo así era tengo que probarlo no lo he probado todavía no sé cómo funciona no tengo ni idea yo entiendo que es tú vas en la cosechadora y le das a la R y te viene un remolque o o el remolque se pone a tu velocidad o no sé cómo no sé cómo es exactamente R ah no esto es el de descargar no 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 este es el de descargar este es el que os suelo decir hay que darle a la R para descargar este es el de descargar vale 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 este es el de descargar y este lo tengo cogido para el ensilaje vale vamos a salir de aquí mira aquí aquí tenéis por secciones los más recientes estos son los que han los que han instalado más recientes estos ya veis este que es vale este es un mapa mapa muy cuadriculado silo elevador de grano no sé quién es, lo siento forraje, chip, silo hostias este también lo puedo instalar donde me dé la gana voy a descargarlo tiene 500.000, 25.500.000, 10 por día vamos a instalarlo, mirad muy sencillo instalar, ok, ya está se empieza a cargar y te olvidas de todo luces, sacos esto no sé qué será para llevar, en vez de los cubos esos cuadrados, pues estos, semilla y abono bula, bula bastante la verdad ¿qué más? luces, luces hombre lo que pasa es que las luces te ralentizan mucho el juego ya va al 81% se hace muy rápido boom biobed tóxico ¿esto qué es? ¿esto es para la hierba? ¿está? hostia esto es para matar la hierba esto es para quitar la hierba de una zona ¿en serio? hostia entiendo eso, ¿no? ¿tóxico? creo, entiendo que es para quitar la hierba de una zona entiendo igual si alguno sabe exactamente si es así o no vale, esto es modo compañía patatas y y azúcar remolacha azucarera joder como había en el 15 en el 2015 no sé si os acordáis lo mismo ¿qué capacidad tiene? ah, cuidado hay dos ah, son dos descargar y cargar o sea, descargar y cargar vale sale, vale ahí va si descargamos qué pena no se ven bien las fotos no, no no he terminado de encender vale ¿esto? hostia amigo tú vas con las uñas estas y recoges la hierba para hacer balas o cargas las balas hay muchos mods aquí no podemos pegar yo me he pegado dos horas y pico para 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 mirar esos tres mods y tal y cual vale vale lo que tenéis que tener en cuenta que estos son mods del juego entonces ellos los supervisan y no te van a meter uno mod setao son mods bastante normalitos vancas y ovejas son mapas este es otro mapa mira esta es la persona que os digo vanquis 81 que maneja mucho el tema este hostia este está guapísimo tío enferma buques de fermentación para fertilizante incluye gol incluye zona de gol esta esta es la zona de gol ¿no? iluminación entera se ilumina la noche distancia de varios objetos fóricos este prevalece no sé no no termino yo ya os he dicho antes yo mi primera prioridad es semillas que haya mucha variedad de semillas bueno ya veis aquí tienes tienes hasta hartarte o sea ¿este qué es? estaciones levado este lo ha hecho el CID seguramente o no sé o se llama el mapa el CID no el mapa se llama On the Isles y lo ha hecho el CID es el creador del mod esto ya os digo hace concursos y el mejor mod lo ponen aquí lo ponen lo lo meten aquí con bueno ya veis tenéis real hora real bala otro mapa mucho bosque biogás tiene planta de biogás cerdos hierba que pena de no saber inglés tío no me entero de nada este este es el que tengo instalado del terreno este es el de romper el cultivo si lo pisas y luego pues tiene mejoras esta es una mejora sobre el que trae el juego necesito un trailer para para traer este su propio remolque necesito un trailer te avisa yo creo que te avisa ¿no? es como un avisador de vacillado o yo que sé ¿esto qué es? esto parece para la madera también ¿no? hostia que grande ¿no? igual puedes coger cuatro o cinco troncos no sé ya venimos a ver vale modo auto guardado manchar esto es para manchar se manche más ¿qué cámara? cámara interior esta es para dentro de la cabina de ¿no sale? si esta la he visto yo antes bueno esto va un poco loco se vuelve a qué raro se vuelve al final aquí hay hasta lo que quieras o sea mira para el dinero lo que ganas lo que pierdes lo que todo 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 es una pasada yo me puedo pegar aquí en las otras muertas me hace falta un remolque para ah bueno ya tenemos uno tenemos el tenemos uno sí 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 ya tenemos uno lo único lo tenemos que comprar compas esto que irá todo lo que es todo lo que es ahí va que le puedes asignar letras a las máquinas hostia esto estaría chulo ¿no? la cosechadora el tractor la ve estoy mirando plataformas pero bueno ¿qué más? hay así un poco curioso este lo tenía y lo he quitado los dos esto tenía los dos este ¿qué tal es? a ver aquí no hay esas esas chetadas que te aboran y que te aran y que te hacen toda la vez nada olvídate aquí trucos mejoras o sea lo que mejore el juego un poquito la verdad light add esto era seguramente nos limite la visión o no sé cómo no sé cómo irá si estoy oseando un poco hago no su modo este el tengo instalado esto es todo para el silaje ¿este qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? 130 kilómetros por hora ¿en serio? la hostia y esto se instala directamente en el juego tú no tienes que poner en la carpeta de mods ni le eches en vinagre nada cero esto es un peso un contrapeso para adelante mira a ver si lo ve está gracioso esto no sé qué es no he mirado todos esto es para hacer la mezcla buena pues igual lo ponemos te dice que tienes que echar hierba a ser posible la mitad entre estas dos flechas este tan pasado tan pasado tienes que echar e ir echando poco a poco y que se quede como este este es óptimo está en medio para que la mezcla sea buenísima vamos a ver qué más hay por aquí combinado esto que es ah vale esto es que si echas fuera lo pierdes si echas fuera no te suma si tú lo echas fuera compañero se te ha caído y lo has perdido eso está muy bien la verdad es que me lo he pensado en cogerlo pero como sea muy chetado el tema de invierno pues imagínate mira hay máquinas esto parece mapa ¿no? no es un castillo ¿qué es esto? castillo un castillo ¿qué más hay por aquí? hay más ¿en serio? no entiendo ¿más extensiones o cómo va esto? no sé no sé pensaba que podías poner más extensiones mapas hay bastantes tractores hay algún coche mapas viejos máquinas viejas máquinas nuevas alguna ayudita este es por ejemplo este te indica te indica cuando estás haciéndolo fuera te dice toda esta zona está sin hacer sin pasar el abono bien por ejemplo no porque esta zona está se ha metido aquí se ha metido aquí y todo esto lo estás perdiendo estás perdiendo el sembrar todo esto o el abonar o el cultivar o lo que sea pero bueno eso me parece un poco este es para los animales esto es para las pacas ¿qué más hay por aquí? casetas reparar vehículos tío tengo instalado lo voy a desinstalar y lo voy a volver a instalar a ver qué tal a ver qué tal este lado y si no pues lo for bueno ya veis tampoco os quiero dar aquí el collazo para hacer para hacer sitios altos por si acaso pues por ejemplo puedes poner una rampa de esta de cemento para descargar en un en un contenedor de estos grandes porque la pala no te da por ejemplo por aquí te puedes pegar que se mueran los árboles árboles viejos que tengan una vida y cuando llegan a viejos pum se cae creo que es eso ah que los marcas para vender joder pensaba que era que se muriera el árbol o sea marcar los que quieres cortar esto se hace en la vida real para no cargarte tubos luego hay otro homo que he visto que era que podías plantar tus árboles donde quisieras no solo en tus campos sino fuera de tus campos también esto de los líquidos mira podemos poner ah pero es para fertilizante para yo quería para agua que también los hay he visto alguno por ahí más árboles esto era ah mira la plantadora puedes plantar no te deja pero con el mod este sí te deja plantar fuera de tus campos en cualquier zona te deja plantar que más mira veis la zona de alto para echar a un remolque grande eh conectar y desconectar las máquinas manualmente bajándote de la máquina es que aquí os puedo aburrir os puedo aburrir aquí si no os habéis aburrido ya claro mira autobolquete pero hay que cargarlo a mano este no es autocargable tienes que cargarlo tú y mira este es el de estaciones las estaciones solo invierno este no sé qué es hostia este tiene más cuyo 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 este tiene más más ganar uno ah que puedes elegir la parte del mundo para no sé vamos a instalar vamos a probar a ver esto que es mmm ¿dónde estabas? que no te veo ¿dónde estás? que no te veo estabas por aquí delante bueno ya veis ah mira que vale vamos a probarlos a ver qué tal son bueno vieja generación eh maquinaria todo viejo toda vieja ya veis este es una isla cámara interior no sé no le veo cámara estándar o sea te metes dentro dentro del vehículo o sea siempre es esto que es hostia bueno lo vamos a dejar aquí este este te estropea el vehículo o cómo va esto ah que no te lo estropea bueno ya veis esto es un esto es un no parar y hemos visto solo una pestaña tiene más es que yo aquí me pongo y no paro mira y tiene más o sea hemos visto hemos visto esta más reciente luego tiene mejores esto es lo que la gente baja más esto es lo que la gente se baja este es el mapa este es el mapa ganador de este año este es el mapa que ha ganado este año 2017 es una mejora de 2015 creo que sí creo que era este que ha ganado pero es grande mira por aquí multiplayer aunque lo puedes jugar solo de eribus creo que sí creo que ha sido el que ha ganado este año bueno lo vamos a dejar porque os puedo aburrir aquí estos son los mejores yo tenía este pero es una mierda esto es de agua no fertilizante esta caja de herramientas no se ve ah vale en vez de poner la caseta puedes puedes vale 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 puedes modificar los vehículos solo llevando la herramienta esta la caja esa de herramientas la verdad es que hay mods muy chulos a ver esto que es ah es el tipo de gps va ya me mola ya me mola ahí la vida coches esto es para árboles no no es para árboles bueno bueno esto es lo que quieras objetos remolques herramientas cochechaduras mapas paquetes otros que es otros esto lo he visto yo vale beta en beta esto es estar en beta esto es estar en pruebas puede que den fallos puede que den fallos algunos esto está todo en beta cuando lo corrijan cuando esté todo cuando esté todo perfecto lo pasarán al modo ya modo bueno lo quitarán de beta y lo meterán en el otro lado esto es que hace la gente igual tiene algún fallo y los mira está en Dinamarca hay mapas muy chulos probaremos algunos seguro a dificultad empiezas con esto te cobran esto te es un nosotros estamos en normal jugando normal séptimo y esto mire ah para ah mira esto es para saber la distancia del tractor o es un peso aparte que lleva un peso de 1100 es un peso para ver esto que es para medir los árboles está chulo está chulo y ya no hay más ya no hay más esto va toda leche limpia silo si te queda alguna virutilla ahorras la la limpias con eso ¿esto que es? esto que es ah para limpiar tendremos que comprar nosotros compraremos la de juego ¿no? vamos cámara libre aquí Trailer asistente Esto lo tengo que mirar Trailer asistente, tío La mitad de las cosas Bueno, la mitad, el 90% no sé ¿Qué es esto? No entiendo No sé qué es esto No comen Ya lo iré mirando poco a poco ¿Qué es esto? Bueno, esto te sale esta PDA aquí y llevas un control de la hostia Crecimiento, cuánto le queda No está mal, pero otra mierda más en pantalla que seguramente se podrá quitar Vale, sig, lef y más y lo ves y luego le vuelves a dar y le disecta Yo estaba antes, ya os digo, estaba dos horas y media o así Limpiando mods Y mirando y tal Y es que no he visto todo Esto es increíble lo que hace la gente Ay, que no se limpie Que no se limpie con la lluvia Porque los vehículos ahora mismo como lo tenemos nosotros Speed player No sé qué es esto La cuarta velocidad Hay velocidades ahí bastante chetadas Bastante, bastante chetadas Pues ya veis Y Por ejemplo, si algún mod Antes se ha actualizado Dos o tres mods Se te pide el actualizar Y si no, en tus instalados Te pondría aquí, actualizar Le das y se actualiza Hostia, tenemos ya Tenemos un botón de moda Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Espero no habernos dado mucho el coñazo Quería enseñaros esto Porque está guay Está bien Gracias por ver el video